Luis Cárdenas DJ Hoy me di cuenta que tu has jugado conmigo Hoy se acabó nuestro amor si es que lo has tenido Tu me juraste por Dios que yo era tu todo Tu me tendiste una trampa y caí como un tonto Quisiste lastimarme y no lo lograste Yo no soy tan débil si acaso lo pensaste Lamento informarte que no eres tan indispensable Lamento decirte que ya empecé a olvidarte No me duele nada, no estoy lastimado No vale la pena por ti estar llorando No me duele nada, no estoy lastimado No mereces nada, ni una gota de mi llanto No mereces nada, no mereces ni una menta No me duele nada, no estoy lastimado 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 Ha enamorado, ha ilusionado, lleno de sueños, con mi vida en tus manos. Sin darme cuenta, en el suspiro, me lastimaste, me destrozaste. Por tu culpa he dejado de amar, y esto es algo que no puedo olvidar. Eres la razón de todo este mal, por tu culpa nuestro amor llegó a su final. Saludo. Efecto. DJ Luis Cárdenas. Ven, vamos a hablar, vamos a hablar, hoy de verdad. ¡Gracionemos el alma y afinamos nuestro amor! Pues a pesar de ser muy mío, de ser lo ajeno. ¡Gracias! Y dime, ¿por qué te sientes así? Pues yo creo, que no he cambiado. Intento al decirte, que te quiero. Es más, lo que tardaste al decirlo. Quieres saber, mi corazón, que no me amas. ¿Pero por qué dices eso, si siempre estoy contigo? Y aún así, me siento sola. Pero nada te ha faltado, no tengas miedo. Lo que no tengo es amor, pero no te quiero. En el amor no existen peros, cuando se ama de verdad. El corazón no siente miedo, se entrega todo con pasión. Son cosas del corazón, sorpresas del destino. Hay historias de amor, que no tienen final. Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo. ¡Ay, pasión! Es difícil aceptar que me tenga que quedar, algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás. Pero mío usted lo es. Pero mientras llegue el día, me imagino de que es mía. Y más la amo cada vez. Y aprovechó, te fue y mira. Y su amor, aunque escondida, no tengamos ya que ver. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo la quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir volar y onofrena. Tengo entregarme el corazón, dejó en tus manos mi dolor, bien lastimado. Y sé que me advertiste alguna vez, esto tenía que suceder. Luis Cárdenas, DJ. Luis Cárdenas, DJ. Tengo con el alma hecha pedazos, sé que merezco este fracaso. Con lágrimas estoy pagando, ya no aguanto este dolor. Ayúdame a olvidar, este amor que me hace daño, que envenenas y le extraño. Ayúdame, no puedo más. Ven, acaba de una vez con esta pena. Por favor, ayúdame.